Hola que tal amigos, el día de hoy les traigo el porqué de la fórmula famosa del teorema de Pitágoras. Algunas veces nos hemos topado con este tipo de triángulos, los cuales son rectos y se caracterizan en particular porque uno de sus lados es a lo que llamamos un cateto y el otro de sus lados también se denomina cateto. Sin embargo estos lados son aquellos lados que forman el ángulo rectángulo, es por eso que muchas veces optamos por ponerle A y B y a lo que une el fin del lado A con el fin del lado B lo llamamos hipotenusa, a lo cual le ponemos un C. Y como nos enseñan en preparatoria o en la secundaria, este triángulo en particular sigue una ley, una fórmula en específica la cual nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado o en otras formas A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Entonces veremos como obtenemos esto, ahora si nosotros igualamos dos cuadrados cuyas áreas son iguales si nos damos cuenta, a este lado le podemos llamar por una longitud A, a este otro lado por una longitud B a este lado otro longitud A y a este otro longitud B y si nosotros tenemos en este cuadrado A y B, este lado me daría A más B y este también me daría A más B porque son las mismas longitudes entonces, entonces tenemos en el otro cuadrado que para que se cumpla que las áreas de este cuadrado con este cuadrado son iguales estos lados deben ser A más B y A más B, un cuadrado es decir, ¿no? pero fíjense en algo, si nosotros tenemos A y B y esto es un cuadrado, tenemos un ángulo recto entonces por congruencia obtenemos que este lado al cual es la hipotenusa de este triángulo AB es C y si nosotros nos damos cuenta, hemos hecho que esto sea A y B el lado más grande sea A, el lado más pequeño sea B entonces este lado también será A por consecuencia este lado también será C y si nosotros vemos, los ángulos de aquí se van a ir repitiendo y obtenemos un cuadrado del lado C el cual está dentro de esta figura, ¿no? ahora, si nos damos cuenta, podemos pintar esos triángulos y observamos que este triángulo es igual a este triángulo es igual a este triángulo y es igual a este triángulo si observamos muy a detalle, podemos observar que todos los triángulos son de la misma área, son congruentes y son iguales también porque este triángulo tiene un ángulo recto acá tiene un lado A y un lado B al igual que este y al igual que estos de aquí ahora, si nosotros representamos esto igual a esto entonces se igualarían las áreas pero, démonos cuenta que esta área vendría a ser la área del cuadrado que está adentro que tiene el lado C más cuatro veces la área de los triángulos sería igual a este cuadrado con lado A más B ahora, el cuadrado, la área de este cuadrado el cuadrado que lo he pintado de negro es C al cuadrado ahora, más cuatro veces el área de los triángulos que están por aquí y si recordamos, el área de cualquier triángulo es base por altura entre 2 en este caso, A por B entre 2 y esto sería igual a el área del cuadrado que está a la derecha es decir, A más B, todo el cuadrado recordemos que la fórmula para el área de un cuadrado es lado al cuadrado es decir, la medida del lado elevado al cuadrado ahora, si nos damos cuenta C al cuadrado sigue manteniéndose en la ecuación y aquí 4 por AB entre 2 sería 2AB y si desarrollamos la potencia aquí al lado obtendremos un trinomio cuadrado perfecto el cual es A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado ahora, si nosotros nos damos cuenta podemos cancelar por lo que vaya sorpresa obtenemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado de esta forma podemos relacionar las medidas de las longitudes de un triángulo rectángulo cualquiera y a esto es lo que llamamos teorema de Pitágoras muchas gracias